Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver los compases y los tonos de los palos o estilos flamencos. Hasta ahora hemos visto que el flamenco tiene tres modos, mayor, menor y flamenco. Y hemos estudiado también los acordes de llegada y de paso, que se utilizan en cada modo. Pues bien, a continuación vamos a ver esos modos y tonos para qué palos o estilos flamencos se utilizan. En el modo flamenco se cantan y se tocan por el tono de Mi Fa. Los cantes por Soleá, Malagueña, Serrana, Bambera, Petenera, Mariana, Bulería, Bulerías por Soleá, Fandangos, Fandangos de Huelva, cantes abandonados como Verdiales, Javera, Fandangos de Lucena, etc. Se tocan o se cantan por el tono por medio, antes era por arriba, ahora por medio. La, Si bemol, la Segrilla, los Tientos, los Tangos, la Soleá, las Bulerías por Soleá, los Fandangos, Fandangos de Huelva. Se toca por el tono de Fa sostenido y Sol. Por este modo flamenco suelen tocar los cantes de Levante, que sabemos que son la Taranta, Minera, Cartagenera, Murciana, Taranto, etc. Y se toca por Si y Do, la Granaina y la Mediagranaina. En cuanto al tono mayor o al modo mayor, por el tono de Do y Sol séptima, se suelen cantar y tocar las alegrías, los caracoles. Por el tono de Mi y Si séptima, se suelen tocar y cantar la Colombiana, cantiñas como Mirabra, Romera, Alegrías, etc. Y también algunos estilos de Tangos y de Bulerías. Por el tono mayor de La y Mi séptima, se suele cantar y tocar Guajira, Cabales, Garrotín, Colombiana, cantiñas como hemos dicho antes, como Mirabra, Romera, Caracoles, Alegrías, etc. Y también algunos estilos de Tangos y de Bulerías. Y finalmente, por el modo menor, primero por Mi y Si, Mi menor y Si séptima, se suele cantar y tocar la Milonga, la Vidalita, Campanilleros, algunos estilos de Tango y de Bulerías. Y por la menor, la Farruca, Milonga, Vidalita, Campanilleros, algunos estilos de Tango y de Bulerías. Sobre todo esto hay que decir dos cosas. He puesto los palos más importantes. Puede ser que se me haya dejado atrás alguno que otro. Y en segundo lugar, que estos son los tonos normales de los cantes. Pero esto puede variar de manera que dentro de cada modo se puede utilizar cualquiera de los tonos. Por ejemplo, las Alegrías se cantan por tono mayor. Y realmente, las puedes tocar por Do, por Mi, por La, según la altura de la voz del cantador o cantadora o según el gusto de los intérpretes. Bueno, vamos ahora con los compases. En el flamenco hay cantes y toques que no llevan compás, como malagueña, granaína, petenera, salvo al final, fandangos naturales, milonga, la mayoría de los cantes de levante, etc. Sin embargo, la mayoría de los cantes y toques tienen compás que puede ser más o menos rápido. Entonces, en el flamenco encontramos principalmente tres tipos de compases. El de tres tiempos, el de cuatro tiempos y el compuesto, también llamado de amalgama. Empezamos con el de tres tiempos. El de tres tiempos, de los tres tiempos el primero es fuerte y los otros son menos fuertes. Entonces, podríamos, se empiezan, se tocan por este compás, se tocan los campanilleros, los cantes abandonados, como verdiales, cabera, fandangos de lucena, etc. Por ejemplo, si hacemos algo así como un verdial, haríamos ¿Veis? El un, dos, tres. Realmente aquí, en el verdial, empezamos en el dos, tres. El mismo compás es el de los fandangos. Devuelva que lo vamos marcando siempre con el golpe en el uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Luego está el compás de cuatro tiempos, que lo llevan los tientos, tangos, mariana, garrotín, colombiana, farruca. En realidad, el compás de cuatro tiempos, el primero sería el fuerte y los otros serían los menos fuertes. Sin embargo, en el flamenco es el último compás el que más importancia tiene porque cerramos. Por ejemplo, por ejemplo, hemos cerrado en cuatro. Un, dos, tres, un y cuatro. Por eso, le vamos a dar la importancia al cuarto tiempo, que es el de cierre. Luego vendría el compás compuesto o de amalgama, donde dura doce tiempos. Y los flamencos siempre lo hacemos, eso, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, punto. Bueno, pues ese es, donde los golpes fuertes, el compás este que he dicho lo vamos a llamar tipo soleá, porque es el de los doce tiempos y se cantan por ahí la soleá, las alegrías, bambera, bulerías por soleá, cantinas, polo, caña, y ya sabemos cómo es. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos. Y todo el tiempo así. Bueno, pues también tiene doce tiempos, la seguirilla o seguirilla tiene doce tiempos también, pero van contados de otra manera. Es como si empezáramos en el siete, ocho, nueve, diez, y luego como si lo hiciéramos al revés. Sería, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vale. Por este compás, que lo vamos a llamar tipo segrilla, se tocan lógicamente la segrilla, la serrana, los cabales, liviana. Y luego, también de doce tiempos, el tipo guajira, que también se toca la petenera al final cuando entra ritmo. Y este de la guajira vamos a decir que empieza en el doce. Doce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. Bueno, lo que te quiero decir es que la guajira, este tipo de compás, la guajira empieza en el doce, por decirlo así. Doce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vale. Supongo que lo entiendes fácilmente. Lógicamente, para componer por un palo flamenco debemos conocer su compás y tenerlo en mente durante toda la composición. Un metrónomo flamenco puede sernos de gran ayuda tanto para la composición como para el ensayo y la ejecución final. Y con esto terminamos este vídeo. Espero que os sirva y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!